Argentina se clasificó a la etapa de octavos de final de manera más que cardíaca, por marcador de dos aún vencieron a su similar de Nigeria para lograr la hazaña luego de una muy floja fase de grupos por parte de los de Sampaoli. Apenas al 13 Argentina quiso sacarse un poco la presión y mediante una gran definición individual Messi se encontró con el primer tanto a esta historia, por banda de la derecha para fusilar al arquero nigeriano y lograr el 1-0, era un gol de esperanza era un gol que daba vida al albiceleste. Pero el tiempo avanzó, Nigeria se echó atrás y espero la contra por lo que así terminó el primer tiempo. Sería hasta el segundo tiempo cuando una polémica jugada se produjo con un aparente jalón de mascherano sobre Moses, para que el colegido decretara la pena máxima, el mismo Moses vendría a cobrarlo desde el manchón para el 1-1, desatando la desesperación de la hinchada argentina. Minutos de terror son los que vivió la albiceleste durante el resto del partido, los de Sampaoli no encontraban por donde hasta que en el minuto 85 rojo tras un gran centro no lo pensaría dos veces y perforaría las redes africanas, era el grito que calificaba a la argentina la fase de octavos de final, todo el estadio lo gritaba. Al final el marcador prevaleció en 2-1 con lo que los de Sampaoli por fin de una manera más que cardíaca se clasificaron a la siguiente fase.